Día 225. Adultera consorte. Por Eduardo Lizalde. Los textos oficiales de todas las religiones aceptan, a su pesar, que el adulterio y el crimen, por eso las castigan, son los pilares sobre los que descansa la historia de la humanidad, que ha corrompido con estos vicios deliciosos a las criaturas del reino animal y aún del vegetal. El más inocente de los reinos era el de la flora, pues el mineral suele darle por las erupciones volcánicas y las hecatombes pompeyanas que conocemos. Pero desde que descubrimos las veloces disposiciones de las plantas para toda clase de injertos y combinaciones genéticas, la cosa cambió radicalmente. Otro profesor, dado a los experimentos fuera de serie, se ganó a pulso el divorcio de su excelente y bella mujer debido a la aventura que aquí se describe en pocas líneas. Se enamoró perdidamente de una dulce cotiledonia de aspecto arrebatadoramente humano que había logrado cultivar en su invernadero. Las suaves redondeces y enloquecedoras tersuras o frutos de Bárbara Jacob malignos secaron el seso del profesor, quien confesó imprudentemente a su esposa la inhumana pasión que lo consumía. Al principio, la mujer rió divertida por la frustrada avena poética de su marido, pero estuvo a punto de matarlo a escobazos la noche que lo agarró con las manos, y no solo con las manos, en la masa de la cotiledonia que parecía disfrutar alegre y arbóreamente del suceso. Antes de tramitar el divorcio, la esposa practicó a fondo el adulterio con seres de su especie, actitud que pareció entonces perfectamente moral frente a las monstruosidades maniáticas de su consorte. Todo pecado mortal engendra goces imprevistos y castigos infernales. El profesor vio incrementarse su prole con seres semi-humanos, todos de sexo y aspecto femeninos, hijas de Pan y de Adán, de las que tiene usted que cuidarse si no quiere recibir una desagradable o agradable sorpresa cuando decida aventurarse pecaminosamente por las calles parisinas de la Madeleine o las indómitas aceras mexicanas de la avenida Insurgentes. Gracias por llegar al final de este cuento. Si fue de tu agrado, dale like, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video. Con eso me ayudarías muchísimo a seguir difundiendo la lectura. Por si no lo sabes aún, en este canal hacemos literatura para llevar. Leo un cuento todos los días para quienes no tienen oportunidad de agarrar un libro y sentarse a leer. De nuevo, gracias por tu apoyo y un abrazo. Nos leemos mañana.